La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Jaime Rodríguez Calderón cumplió con el umbral del 1% de apoyo a Ciudadanos requerido para ser candidato presidencial independiente, por lo que ordenó al INE un nuevo acuerdo de registro en los términos de esta sentencia. En el marco de esta sesión extraordinaria, que inició la noche de lunes con cuatro votos a favor y tres en contra, se resolvieron dos juicios ciudadanos promovidos por Jaime Rodríguez ante la negativa del Instituto Nacional Electoral de otorgarle el registro como candidato independiente el pasado 29 de marzo, al argumentar que no cumplió con las 866.593, es decir, el 1% de la lista nominal de electores que se establece en la ley. Notimex.